...porque, es decir, no nos sorprende este accionar de querer instalar la cancha de fútbol en este lugar, que es un predio de justamente reserva, de un patrimonio verde, urbano de la ciudad de Bahía Blanca, como es un bosque de Caldenes. Nos sorprendió el que nos enteramos así a fines de la semana pasada, y, digamos, bajo cuerda, es decir, nadie nos informó de esto, siendo que el Museo de Ciencias es una de las organizaciones que más trabajamos en este sector. ¿Qué comprende este convenio? ¿Qué dice? Lo que hacen es la sesión temporal, creo que son cinco años, de una parte importante de todo este sector, de tres hectáreas, que está en el medio, que sería justamente la zona de pastizales. Con esto que te quiero comentar es que el bosque de Caldenes en sí, la fisonomía de este tipo de vegetación es abierta, ¿sí? Entonces, es un bosque bastante laxo y tiene mucho pastizal circundante. Ese pastizal, con todas las especies que lo habitan, tanto vegetales como animales, hacen del conjunto un ecosistema que está totalmente relacionado, interrelacionado. Entonces, no podemos sacarle la parte del pastizal, ni podemos sacar especies, como se han sacado, para pasar las topadoras. ¿Ya han pasado máquinas por el sector? Dos veces pasaron. En el año, nosotros inauguramos un jardín de nativas en ese sector, con 20 carteles inmensos, con toda la explicación sobre cada una de las especies que habitaban en el Caldenal, siendo el Calden la más importante, la más representativa, ¿sí? Y esos carteles, bueno, no quedaron. En la primera pasada de máquinas, la mitad de los 20 se perdieron, porque ni siquiera los dejaron en el suelo tirados. Y en el año 22, en julio aproximadamente, volvieron a pasar, esta vez ya delimitando bien el sector que se puede apreciar, si uno mira por Google Maps el predio, se da cuenta claramente dónde pasaron las topadoras. En un rectángulo, justamente del tamaño de una cancha de fútbol. ¿Cuáles son las medidas que ustedes pueden tomar de ahora en adelante, pretendiendo que esto no avance? En principio, accionar con el Consejo Deliberante, porque esta ordenanza debe ser aprobada por el Consejo, porque es al referéndum del mismo. Bueno, acabo de entregar unas notas donde explico la importancia de este sector y todas las acciones que el Museo de Ciencias realiza ahí, pero además cómo se relaciona con la comunidad educativa, con la comunidad artística, con la comunidad ambientalista también.